Muy buenas a todos, soy Álvaro y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, el otro día en el Nintendo Direct que se emitió Nintendo, pues anunció que se lanzaría Zelda de Mario Bros. Max para la consola Nintendo 3DS y en el trailer cuando se anunció, pues dijo que se lanzaría por primavera del 2015 y por un lado, pues también se anunció dos versiones normales, la versión normal y la versión Steelbook bueno, la edición coleccionista en el cual pues lo oyen muchas cosas que tenéis en un vídeo que subí y hoy, pues bueno, el otro día en Nintendo UK, en Nintendo Reino Unido, en su ficha del juego, pues fecha el juego para el día 15 de febrero no se sabe si es verdad, si no es verdad, lo que sí es que en algunos sitios como en Amazon, en Amazon España no, pero puede ser que en Amazon UK puede que esté, pero ha salido una noticia que en Amazon ya es la primera tienda que lo tiene para reservar pero mucha gente no lo está encontrando, con lo cual no se puede confirmar por lo tanto, la fecha puede que sea un error o no, pues no se sabe o una estimación pero si puede ser que en primavera del 2015 estamos hablando de marzo en adelante o puede que Nintendo pues lo haya atrasado un poquito como ha hecho con los Super Smash Bros. pero de momento es una fecha orientativa ya que, aunque lo diga Nintendo Reino Unido no es una fecha 100% oficial ya que puede venir mañana o puede ir en diciembre y nos puede decir que sale dentro de un mes el 15 de marzo, con lo cual, pero podemos tener una fecha ahí orientativa de que puede que sea esa fecha o no así que aquí lo dejamos, un saludo y hasta luego